¿Cómo están? Hoy les traigo un video súper importante para nosotros porque por fin nos dieron el ok para poder abrir el local, pero obviamente tenemos que tener todo en condiciones para tener los cuidados que se necesitan hoy en día. Así que vamos a hacer las compras de alcohol en gel, vamos a comprar la bandina para poder desinfectar todo y nada, les voy a ir mostrando cómo vamos haciendo las cosas para volver a abrir el local. Así que nada, estoy re contenta. ¡Suscríbete al canal! Acá estamos en el local nuevamente preparándonos para volver a abrir, así que nada, estamos súper contentos. Ahora hay que limpiar, arreglar, sacarle el polvo a todas las cosas. Y nada, ya vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! 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 alcohol en spray, alcohol en gel y acá tenemos jabón líquido por si alguno se olvida de traer sus cosas para que también se puedan limpiar las manos una vez que terminan de entrenar, así que ya casi estamos listos mira lo que tengo acá en la boca es imposible no borrarlo yo me estoy grabando y lo único que veo es eso nos queda todavía guay cosas como por ejemplo que llegue la pistolita que es para tomar la temperatura que si no saben, en realidad todo el mundo ya la conoce se lo voy a mostrar por acá y nada, mañana les voy a mostrar cómo van a ser las clases quiénes van a ir cuántos van a estar y lo que queda, así que nada nos estamos viendo en el próximo video no te olvides de darle like, de suscribirte y dejar tus comentarios abajo nos vemos en la próxima chau Just a touch to your love